Música Hasta el asentamiento humano Canadá llegó la señora Luisa María Cuculiza para la reinauguración del comedor popular Anita. Con el apoyo del gobierno regional del Callao se ha podido mejorar la pequeña infraestructura en la que durante casi 30 años ha operado este comedor al que decenas de personas llegan para almorzar. Gracias a Dios se inició este comedor. Yo estaba yendo a la iglesia y ahí nosotros acá hemos pasado en mi hogar, pasábamos bastantes necesidades. Y gracias a Dios se abrieron las puertas y me dio la oportunidad de tener este comedor. Se ha cambiado el techo, se ha refaccionado las paredes y las instalaciones eléctricas. Estas mejoras permitirán que preparen los alimentos en un ambiente más apropiado e higiénico. El comedor estaba con el techo vencido, con las paredes totalmente ahuecadas hacia afuera, con falta de canaletas y con falta de luz eléctrica porque la luz estaba pésimamente mal instalada. Gracias al trabajo y a la ayuda del gobernador que estamos acá. Doña Aura Chan es la fundadora y brinda a solo 3 soles 50 el menú diariamente. Asimismo, se donó un andador para que Doña Aura pueda caminar y trasladarse con comodidad, pues a sus 80 años sigue en pie con este proyecto que inició en el año 1992.